Hola a todos soy Lupin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo tutorial Y en esta ocasión os traigo de nuevo una granja de aldeanos, bueno realmente son dos granjas de aldeanos Y ya sé que tengo un vídeo en mi canal, pero bueno he querido subirlo de nuevo Porque creo que ahora pues lo puedo explicar un poquito mejor que antes, que ese vídeo era de mayo o de marzo o no sé de cuando era Así que bueno, para empezar en este vídeo tiene dos granjas, una de dos aldeanos y otra de cuatro Obviamente la de cuatro produce el doble Aquí tenemos la de dos, como estáis viendo es súper fácil de hacer Yo si os tengo que recomendar algo es que elijáis esta granja de dos Me parece súper bonita, así más pequeña que la otra Y además es que de verdad, que va genial y te produce una barbaridad de aldeanos Y como he dicho pues esta será la primera granja que tengáis en el tutorial Además ahora después tendréis los bloques exactos que necesitéis para hacerla Y ahora os voy a enseñar la granja de cuatro aldeanos Esta sería la granja de cuatro aldeanos, como estáis viendo es un poquito más grande que la otra Tampoco mucho y también la verdad que va divinamente Así que bueno, os toca elegir a vosotros la que queráis hacer, pues hacéis Aquí en la barra del vídeo puedes tener la granja 1 y la granja 2 para que vaya exactamente a la parte que tú quieras Así que vamos con el vídeo Lo primero que yo recomiendo es que subáis la granja a cuatro de altura Esto os resultará mucho más fácil para después sacarlo a aldeanos En este cuarto bloque ponemos una slab y agua Y rodeamos con la tierra esta Arada Contaríamos cuatro para allá Uno, dos, tres y cuatro Y por aquí exactamente lo mismo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Y uno, dos, tres y cuatro Así Rellenamos toda esta parte Aseguraros, eso sí, de que son cuatro como estáis viendo por cada lado Y cuando lo tengamos hecho ya rodeamos con cristal Toda altura y rodeamos Ahora vamos a plantar zanahoria Rellenamos todo esto de zanahorias Y vamos a poner dos compostadores Uno aquí y otro aquí Perfecto Encima de este agua vamos a poner uno de glowstone por aquí Y otro de glowstone aquí abajo A ver cómo lo hago Ahí, perfecto Elegimos uno de los lados que no tenga compostador Y quitamos estos dos bloques Ponemos aquí uno de bloque sólido Aquí otros dos Aquí otro Otro Y cerramos por aquí Perfecto Ponemos una cama aquí Y con el shift ponemos otra al lado Y aquí exactamente lo mismo Perfecto Aquí vamos a poner una trampilla Y la abrimos Por aquí una Y por aquí otra Para que así los aldeanos se crean casi un bloque y caigan Por aquí levantamos dos bloques Por aquí otro Y aquí ponemos una trampilla también Pero esta vez cerrada Así Por aquí abajo es por donde van a caer nuestros aldeanos Así que nosotros lo que tenemos que hacer es Pues bajar por aquí con cristal Y ya pues aquí caerían nuestros aldeanos Lo siguiente que tenemos que hacer obviamente Es meter a los aldeanos en la granja Hay muchas formas de hacerlo Con mangonetas Con barcos Etcétera Ya ha empezado el amor a funcionar Ahí está Y ahora pues este va a caer aquí Como estáis viendo Y cayó Así de fácil, ¿eh? De verdad Nada hemos tardado en tener ya aldeanos infinitos Para hacer esta segunda granja Vamos a hacer lo mismo de antes Subimos cuatro de alto Ponemos una slab Agua Y contamos cuatro con bloques de tierra arada Dos, tres y cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Y ya rellenamos Os recuerdo que esta granja es el doble de eficiente Que el anterior que hemos visto Perfecto Ahora elegimos dos lados Este y este O ese y ese Y ponemos dos filas de bloques así Esto en los dos lados Perfecto Y por aquí También Ahora vamos a rodear con cristal Subimos dos de alto Y rodeamos toda la granja Con dos de cristal Perfecto Plantamos zanahorias Por aquí Y ahora vamos a poner ocho camas Una por aquí Otra por aquí Una por aquí Y otra por aquí Y en el lado contrario Exactamente lo mismo Os recomiendo Y os lo aseguro Que tenéis que hacerlo Que es iluminar esta granja Porque si no Pueden aparecer aquí Bichos por esta Por estos bloques Y eso no lo queremos Así que ponemos por aquí Antorchas Que no Que no falten Aquí hay mucha antorcha Que no haya ningún problema Vamos a romper Estos tres bloques Aquí Y vamos a poner trampillas Por aquí Y por aquí En el lado contrario Exactamente Lo mismo Rompemos y ponemos trampillas En estos tres bloques Ahora vamos a poner slab Vamos a subir a esta altura Y las ponemos para que solo puedan caer Los aldeanos Bebes Ahí lo tendríamos Perfecto Ahora igual que antes Aquí ponemos dos bloques De glowstone Uno aquí Y otro Por aquí Y ahora a los aldeanos Les ponemos trabajo Por aquí Un compostador Por aquí otro Por aquí otro Y por aquí otro Perfecto Y ya podríamos poner por aquí A los aldeanos Porque la granja está totalmente terminada Ponemos uno por aquí Otro por aquí Otro por ahí Y otro por aquí Como veis Cuatro aldeanos Y ya solo faltaría Pues tirarle zanahoria aquí Un montón A esa zanahoria Para que empiece a funcionar La granja Bueno se me ha olvidado Pero obviamente Lo que tenemos que hacer Es la parte de abajo Para que caigan los aldeanos Ponemos aquí Los bloques Y ya pues caerían A donde nosotros quisiéramos Y aquí lo mismo Vale Y vale Importante Se me ha olvidado Ya me estoy dando cuenta Poner encima del compostador Un bloque de De glowstone Y por aquí otro Que si no como estoy viendo Saltan a A los cultivos Y los rompen Y eso no lo queremos Ahí está Ha empezado aquí El amor Y los otros Irán ya ellos en nada Yo creo que los otros No tienen todavía zanahoria Tío Esto que es Estaban Estaban Oye Este tío es un cabrón ¿Lo habéis visto? Este tío es un puto cerdo Vale pues ya está Hay un aldeano Y va a caer el otro En nada de tiempo Si veis que les cuesta caer Lo que hacemos es En vez de hacer un agujero de tres Lo hacemos de más bloques Y ya está No hay problema Vale Esto depende Hay veces que quieren caer antes Y otras veces que quieren caer después Pero bueno Si veis que les cuesta Hace el agujero más grande Y no hay ningún problema Ahí ha caído ¿Dónde está? Ahí ha caído Vale Pues como queráis Si lo queréis hacer así Pues funciona exactamente igual Realmente deben de caer Antes o después Pero que Si veis que no caen No pasa nada Lo hace más grande el agujero Como estáis viendo ahí Y caerían Y ya como estáis viendo Ahí están jugando los hermanitos Mira que bien se lo pasan Ahí corriendo Jugando al pilla pilla Si te ha gustado el vídeo Déjame tu like Tu comentario Por supuesto Suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo